El Grupo de Estudios Ambientales GEA presenta Tlali, hacia una agroecología comunitaria. Tlali quiere decir tierra en náhuatl, lengua materna de muchos pueblos de la región de Chilapa, Guerrero. Es una de las lenguas de los más antiguos, de los que inventaron la agricultura que hoy resiste en esas montañas. Náhuatlactoli es la palabra con que se nombran cerros, parajes, barrancas, manantiales, arroyos, cuevas, animales, cultivos, semillas, árboles, plantas. Tonán sin Tlali, nuestra madre tierra. Tlali es también el nombre de uno de los pasos que hemos dado con 20 comunidades de los municipios de Chilapa, Aguacotzingo y Citlala, en un camino para que las trojas y las mesas campesinas tengan alimentos todo el año. Para que las parcelas recuperen su vida y el agua brote limpia de los manantiales. Para que la riqueza de la milpa, herencia de los antiguos, siga siendo de todos por mucho tiempo. Y para que las ganas de vivir como campesinos continúen alimentando la esperanza. A lo largo de 10 años, hemos recorrido los senderos de la agricultura campesina sustentable. Nutridos de muchas enseñanzas, la búsqueda de una agroecología comunitaria nos ha llevado a construir propuestas de experimentación e intercambio campesino, de animación comunitaria, de comunicación y educación andariega. Se trata de un esfuerzo de familias, animadores agroecológicos, comités del agua, niños, jóvenes y autoridades de los pueblos, junto con un equipo técnico de GEA y promotores campesinos, en el que tejemos espacios de diálogo y trabajo comunitario. En este video, compartimos algunas reflexiones, pensamientos y un poco de lo aprendido en esta experiencia de agricultura indígena y campesina. Primera parte, la resistencia. A lo largo de nuestra historia, los pueblos indígenas y campesinos hemos sobrevivido a la conquista, a la colonia, a las revoluciones, a las reformas, a la escasez de alimentos, a las enfermedades, a las sequías, a las tormentas, a las políticas y tecnologías que llegan diciendo que nuestro conocimiento no es bueno y queriendo cambiar nuestra agricultura. También hemos enfrentado el robo de los medianos y grandes acaparadores de los productos de la milpa y el monte, así como la tentación de salir de los pueblos para nunca volver. Seguimos aquí porque no nos han quitado el amor a nuestra tierra, nuestra comunidad y nuestra cultura y porque existen los guardianes. En nuestra región, mantenemos prácticas y conocimientos muy importantes de nuestra agricultura tradicional que vienen desde los primeros sembradores. La agricultura ha ido cambiando, pero nuestros modos campesinos siguen vivos. En los últimos 50 años, han llegado muchos paquetes tecnológicos a nuestros pueblos y a nuestras parcelas con la promesa de resolver algunos de los problemas de la producción en el campo. ¿Pero realmente los han resuelto? Vamos a ver unos ejemplos. El arado de fierro remueve bien la tierra para la siembra, pero los suelos se lavan más con las lluvias. Los fertilizantes químicos amucharon las cosechas solo por unos años. Campesinos y parcelas nos acostumbramos a ellos y ahora son más caros y ya no levantan igual las cosechas, aunque echemos más. Hay terrenos que de a tiro ya están muertos. Las semillas mejoradas o híbridas que también se compran cada año, vienen a ilusionarnos para que abandonemos nuestras semillas criollas, para que dejemos nuestro maíz. Los plaguicidas químicos han matado a los insectos que dañan, pero también a los buenos y a la fuerza de nuestras tierras. Con los cervicidas limpiamos más rápido, pero hemos ido perdiendo las formas de trabajo familiar y, sobre todo, nuestra milpa tradicional de muchos cultivos. Ahora hay plagas, enfermedades, hierbas y zacates que antes no había y que difícilmente se controlan, pues ya se hicieron resistentes a los agroquímicos, que además cuestan mucho. Como vemos, muchas tecnologías dizque modernas, en vez de resolver nuestros problemas, los han agrandado. Y además, con esta agricultura, como campesinos, vamos perdiendo nuestra autonomía, porque nos hacemos dependientes de esos productos y nos acostumbramos a los programas de gobierno. Ahora, en cada siembra, muchos tenemos que comprar semillas y químicos para obtener nuestra comida. Dejar esta recomendación aquí, que esta ciencia que el gobierno ha implementado o copiado en otras naciones, que según le llama la alta tecnología de desarrollo para mejorar la producción del campo, pues para nosotros los campesinos no es cierto. Porque esto va más para los altos productores, como ya lo dijimos, a los altos empresarios, que nosotros los campesinos no somos tomados en cuenta. Entonces, pues para nosotros esta alta tecnología de desarrollo no nos ayuda, no nos sirve, lo contrario, va a perjudicar a la agricultura campesina. La agricultura campesina es un largo camino de más de 9000 años, basado en conocimientos y saberes de la tierra, el agua, las lluvias, en formas de vida comunitaria y en armonía con el territorio. Se trata de las culturas del maíz. Año con año cultivamos una gran variedad de plantas con nuestras semillas propias, ocupando herramientas sencillas y técnicas apropiadas a cada terreno. Nuestros calendarios, como endenantes, marcan las fiestas, los rituales y las actividades de las comunidades y las familias en todo el territorio. Con la milpa tradicional, aprovechamos bien nuestras pequeñas parcelas, llenándolas de vida y de alimentos para la familia. En las milpas de nuestra región todavía hay maíces, frijoles, calabazas, quelites, garbanzo, rábanos, cilantro, pepino, sandía, ajonjolí, cacahuate, flores aromáticas, medicinales y mucho más. En nuestras casas están los solares y los patios, donde las familias cultivamos muchas plantas y criamos a nuestros animalitos. Los campesinos somos nacidos en el campo. Somos hijos y nietos de campesinos. Al crecer aprendemos las labores de la tierra, así como los modos de pensar y de organizarnos. Algunos, desde niños, de jóvenes o ya de grandes, dejan de trabajar la parcela y abandonan los modos de ser campesinos. Pero aún así, a varios les queda el amor a la tierra y a la comunidad. Nuestros padres nos dan los primeros conocimientos y también nos inspiramos y aprendemos de abuelos, tíos, amigos, la pareja. Nos enseñamos en la comunidad, la milpa, la casa, el monte, las celebraciones, la asamblea o en los lugares en que estamos como jornaleros o paseantes. Todo el tiempo intercambiamos, escuchamos, observamos y luego hacemos, inventamos. Aprendemos haciendo las cosas. Cuando nosotros llegamos al mundo y nos enseñaron a trabajar, Bueno, primero que nos enseñaron a cultivar la tierra y el arado es la pluma y la tierra la libreta porque de allí nos mantenemos y de allí vivimos. Por eso nosotros, a la hora de limpiar, nosotros lo hacemos con mucho cariño a nuestras tierras, porque allí está la belleza de nosotros los campesinos. La parcela es el principal lugar en que trabajamos. Es para nosotros, es para nosotros parte central del territorio y espacio de vida, y por eso aprendemos y enseñamos a cuidarla con amor y esperanza. Allí sembramos, cultivamos y cosechamos nuestros alimentos con las fuerzas, el tiempo, los conocimientos, las semillas y los sueños de cada familia. La parcela puede estar en el monte, en la ladera, en un tlacolol o en un plano, pero siempre será el tesoro que garantiza la alimentación y la vida campesina. La parcela es el primer lugar de resistencia y de defensa de la soberanía alimentaria. Nosotros decimos que, según sea la salud de la parcela y de la familia, será la cosecha. La parcela y la familia no se separan, son parte de una misma lucha. En cada comunidad y en cada familia se planean numerosas actividades en distintos espacios y tiempos, dentro y fuera del territorio comunitario. Los trabajos en la casa, el patio y el solar, el cuidado y el aprovechamiento del monte, el ganado, la tierra, la elaboración y la venta de artesanías, la migración a la región, el país y el extranjero. En las familias nos organizamos para trabajar, reflexionar y tomar decisiones. Algunas tareas las repartimos entre hombres, mujeres, niños, jóvenes o ancianos. Otras las hacemos entre todos. Pensamos y platicamos cuando comemos, cuando descansamos por las tardes o noches, y cada decisión que tomamos tiene que ver con otras. Algunos trabajos los imaginamos desde unos años antes, siempre viendo cómo nos fue en cada temporada. Nuestros modos de planear toman en cuenta las fuerzas y recursos que tenemos para trabajar, los gustos por los sabores y colores de las cosechas y las necesidades familiares. Cada año siembro maíz blanco pero criollo, el maíz colorado, maíz negro, maíz amarillo, son cuatro colores que siembro. Y ese tiempo le dije a mi esposa, ah, pues que alivio el maíz negro, no lo voy a sembrar ya este tiempo. Y dijo ella, no, pues si son unas tortillas las más ricas que hay del maíz negro, ¿por qué no vas a sembrarlo? Y le dije, bueno, voy a sembrar entonces maíz negro también. Ya agarré, aunque sean unos dos litritos de maíz negro y sembré maíz negro. Pues ya es muy sabroso el maíz, pues el maíz negro para las tortillas, para los tamales, más que nada unos tamales de maíz negro. Lo que más sembré fue blanco, ese sembré un poquito más, pero de ahí sembré amarillo y un poco de colorado. Pero todo el tiempo así voy sembrando, voy este, ahora sí que voy este, guardando esas semillas, de esas semillas que son nuestras, que son de aquí nosotros, no son semillas compradas, siempre. Entonces las vamos sembrando para irlas, conservando esas semillas, no perderlas. Nosotros hemos sido campesinos. Somos campesinos y queremos seguir siendo campesinos. Somos campesinos y queremos seguir siendo campesinos. Somos campesinos y queremos seguir siendo campesinos.